¡Hola amigos! Soy Cleo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para mí. Estos son mis muñequitos. Se llaman Little Spetshop o como los queráis llamar. Pues yo estoy aquí, tanto un vaga como una vaga. Y este es mi juguetito. Me encanta jugar con él. Pero ahora estoy muy cansada. Me encanta estar con mi dueña. Y bueno, esto ha sido todo. Ha sido muy corto el vídeo, pero no tengo nada más que enseñar. Y pues bueno, si tenéis redes sociales os dejo mis redes sociales. Que las voy a decir ahora mismo. Instagram, CleoDecat barra baja Miu. En inglés. Y también tengo Twitter. Que mi Twitter es CleoCat. También, si alguien tiene... ¿Cómo se decía? ¡Ah, sí! Flipagrand que me siga. Me llamo CleoDecat. Pues eso, un saludo y hasta luego. Ya que a seguir durmiendo. Somo los...? Lajo del imprimiento. Lajo del imprimiento. Que se m Lo veo... Que se traigo...